Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokemon Luna Starter Lock Y bueno vamos a continuar esta increíble aventura Y bueno pues esta vez lo estoy grabando un poco mas de calidad Aunque eso si va a bajar un poco la estabilidad de los FPS del juego Porque basicamente ahora lo voy a grabar en pantalla completa y se va a ver un poco mejor Pero los FPS van a bajar un poco bastante, bueno unos 5% Básicamente y bueno pues vamos a continuar esta aventura Ya tenemos abajo también los Pokemon y aquí los podemos comprobar Y son Mr. Pato que es nuestro Litten Que ya sabéis he cogido los motes de los comentarios Así que para las siguientes capturas ya sabéis que lo podéis seguir haciendo Comentando, dando like en cada episodio Y así pues seréis compensados con un mote en la serie Vale pues aquí tenemos a nuestro Mr. Pato tipo fuego Litten Tenemos a T4 que es nuestro polio con destructor, gruñido y pistola agua Y tenemos a Rowlet con placaje, follaje y gruñido Vale que es X-Agua Por cierto que es el que me dio la idea Ya tenía pensado en una serie pero lo iba a hacer más Lo iba a hacer un Null de un Halo pero le pensé a un Starter Lock Lo malo es que no pude randomizarlo que ya lo dije en el primer video Pero bueno así también puede estar bastante bien Ya sabéis que cada dos Capitanes podemos conseguir un Starter de otra región Así que eso va a dar un poquito más de juego y más variedad Pues de Pokemon en esta región de Alola Vale pues aquí tenemos a Tilo Y a ver que nos comenta Oye oye echemos un combate Pokemon Ajojojo que prisa muchacho Que menos que presentarte antes de combatir Vale aquí se nos queda pensando a ver que nos dirán Que nos dirán Venga hombre Tilo por favor Vale me llamo Tilo Soy nieto del Kahuma y este es mi colega Rowlet Tu Litten también mola un montón Te mola gracias gracias a mi también me mola Claro así que venga echemos un combate aquí y ahora No sabes las ganas que tenía de conocerte He estado buscándote por todos lados No me gusta ver los Pokemon como a ti Pero me encargaré de animaros Esta es la animalista La animapokelista No sé los defensores de los Pokemon Genial acabas de conseguir tu primer Pokemon Y ya vas a echar tu primer combate Veamos cual de los dos lo hace mejor Usando los movimientos de su Pokemon Me alegra ver que vas a darle a mi nieto La satisfacción de enfrentarte a ti Muy bien luchar sin contenciones Tengo ganas de ver que sois capaces vosotros dos Vale pues vamos a verlo Bueno voy a ganar yo eso está claro Tengo tres Pokemon Vale vamos a acercarnos Si seguro que ya nos dice el tema de luchar Vale vamos a ver Vale perfecto Que de el comienzo pues el combate Pokemon Vale perfecto Ya sabéis que ya Ahora ya empieza el tema de la vida y las muertes Tenemos Pokemon ilimitado Bueno como ilimitado decir que no va por vida Básicamente bueno si se mueren los tres Starter Si nos quedamos sin Starter estamos vendidos Así que es como si hubiera acabado el juego Bueno es que se acaba el Starter Lock Y bueno pues saca a Blaytan Y él saca a su Robles Vale pues esto va a ser fácil sentido Para toda la familia Y posiblemente de un golpe Como mucho dos Vamos a matar a ese Robles Ya que es ataque por dos Y es super efectivo Vale solo un Nos queda otro golpe Vale cuidado con el voyaje En teoría nos va a quitarnos mucho Unos cuantos PS Ahí ya está Por los PS Vamos con una cierta ventaja En teoría por ahora Por ahora porque la ventaja Seguro que nos va a durar muy Pero que es muy poco Vamos con ese Alquad Y ahí está perfecto Después tendré que ir farmeando No sé como lo veáis Después porque No vamos a tener los Pokemon muy ajustados Mejor tampoco vamos a llevar muy por encima Pero a lo mejor Uno o dos niveles O tres o cuatro Por encima de los que nos vayamos a enfrentar Ya que si no la dificultad sería muy Pero que muy complicada ya Ya va a ser porque El Folagor Se puso veinte vidas Se puso veinte vidas Yo tengo tres Tengo tres Tres vidas Tengo tres vidas Así que como se mueren los Starter Ahora mismo solo tengo tres Luego cuando hayamos capturado algún Que otro Pokemon Ya va a ir aumentando Pero es que Va a ser muy pero que muy complicado Vale Tu lead es una pasada Mañana si que pienso Darlo todo Bueno ya mañana será otro día Espero que no me ganes nunca Vale la piedra está estar brillando Oh Galle Me enseña un movimiento Esa piedra brillante Que será Será un cristal Z Será un objeto raro Que será Vamos a verlo Se lo está pensando ahí Pero si es Yayo Eso no es Espera Antes Lilia dijo Tampoco te salvó Te salvó de la caída Así es Así es Tenía que haberle dicho Y me dio la piedra Realmente Estos son palabras mayores Te salvó y te dio la piedra Quizás ha sido el destino Lo que te ha traído esta lola Te importa que me quede Debo la piedra esta mañana No te preocupes Te la devolveré Venga pues quédate Cumples todos los requisitos Para convertirte en un entrenador De categoría Así que espero Volverte mañana Volverte a ver mañana En el festival Hostia el festival El festival es muy pesado Es muy pesado Esa cinemática Demasiado pesado Bueno Galli Deja de te acompañar En esta casa Ven tú Lilia No queremos Que ese pequeño Vuelva a meterse en lío ¿Verdad? Si tenemos Que tener más cuidado Vale Yo algunas palabras Me las compro Pero después Ya Ya me las apaño Como veis Y me las apaño Y bueno aquí Así parece que juego La experiencia de juego mayor Así jugarlo Bueno vosotros veis igual Cuando juego en pantalla más grande Aunque creo que la calidad mejorará Pero bueno Si es que Zile ya está fuera de la bolsa Cosmo por favor Que luego Solgaleo y Lulanara Se enfadarán También es un problema Tenemos que actuar el primer Pokémon De cada ruta No tengo Pokéball No me la han dado No sé cuándo me la darán Aquí este juego Recompensa mucho Con Superball Pokéball Yo creo que Básicamente Vamos a tener que comprar No me acuerdo Si una regla Del final del juego Espera No creo que llegue a la liga Espero llegar Pero no me acuerdo exactamente Si en la liga Pokémon Se pudieran comprar objetos Ya sabía restaurar todo Revivir no Pero quiero decir restaurar todo No me acuerdo exactamente Creo que sí En los Nudlops En las ligas Si se pueden comprar objetos Porque si no Es verdad que imposible Eso es prácticamente imposible Pero bueno Sigamos ya Lo plantearemos Y lo veremos Yo creo que Si es que hace ya mucho Que no sigo Una serie de Pokémon Porque no tengo tiempo Con mi canal Estoy saturado Se me va la tarde entera Bueno ahora tengo más tiempo Para terminar los estudios Lo he probado todo Darme enhorabuena Gracias Gracias Lo sé Vale Ahí está Ya me he llegado a casa Me encanta el mío Pero que cocada Por favor dime ¿Cómo es que has elegido este Pokémon? Porque mola mucho Ahí está Es verdad Este pequeñín Te entra en ganas de chucharlo Y además es muy molongui Hacéis una buena pareja Me pongo contenta Solo con veros Ya he dicho Que me invento los textos Miau Light time Light time Vale como son gatos Pues ya sabéis Se llevan Se llevan bien Como son gatos Vale perfecto Pues parece que hemos dormido Y se nos ha curado el Pokémon también Al día siguiente Vamos a ver Que pasa al día siguiente Ya sabéis que la duración De esta serie Va a ser de unos 20 minutos Aquí en el capítulo Ayer me dijeron Una barbaridad Hacerlo de 40 minutos No lo voy a hacer de 40 minutos Porque seguro es que Es imposible Que quien va a aguantar Viendo un vídeo de 40 minutos Ni que fuera yo Vejeza aquí Así que se quedan 20 minutos Si o si Ah Que puesta de sol más bonita Bueno A ver si consigo Avanzar algo Con las cajas Vale Quien nos tocará el timbre Será Tilo Será Lilia Será Kukui Uy Han llamado al timbre Ves a ver quien es Pues no podía sal Vale quiero irle a ver quien es Puedo saltar por aquí No No puedo saltar Miau Miau A ver miau que nos dice Miau Imaginais que Bueno pues Espérate que Me asomo por aquí Por el lado de la De la casa esta Y así vemos quien es Antes de abrir Hombre Porque hombre Hay que entrar Quien es Seguro que es Kukui Ahí está El tío este siempre nunca Se espera yo Cojo mi puerta Y ya está Hola calle Veamos Que ya se está reuniendo Vamos por favor Que ya se está reuniendo Todo el mundo Pero antes de eso Como ya eres oficialmente Un entrenador Voy a enseñarte una cosa Venga vamos a la ruta 1 Por cierto El foco molesta A la hora de leerme Escandila Pásalo genial Aunque cuando se trata De pokémon La diversión está asegurada Yo me quedo en casa Con miau Para terminar de desempaquetar Vale Miau 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 dirá Bueno pues me quedaré Pero si no me pudir Pues ya está Vale pues entonces Nos tenemos que ir Ahora nos meterán Un rollazo de fiestas Y historias de esas Ya ha cambiado la vista Ahora está atardeciendo Si Venga galles Date más aire Si fueras un pokémon Taría usar el movimiento Agilidad Ja 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 La verdad sube mucho La velocidad Y lo raro es que Siempre tienen su movimiento Los pokémon Que son súper rápidos Uy Cuidado Cuando nos vamos Vamos para allá Anda Que vas en camino En dirección prohibida Vale pues esta es la ruta 1 Por el otro lado No se si podríamos ir Bueno pero no Dice por aquí Si no nos va a dejar pasar Por el otro lado Vale ruta 1 Y seguro que nos va a enseñar A como capturar un pokémon Eso ya lo sabemos Por aquí Bueno 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 Cuando estás en la hierba alta Puedes salirte un pokémon salvaje En cualquier momento Como ya eres enterador Podrás combatir Y defenderte Junto con tu item Lo que es más Incluso Serás capaz de capturar Esos pokémon salvajes Atiende bien Voy a explicarte Lo que hay que hacer Para atrapar Vale Yo creo que todos Los que estamos viendo esto Sabemos Capturar un pokémon salvaje Yo creo que todos Lo sabemos Y si no pues Hacemos un resumen Mientras este Lo captura Primero que hay que hacer Pues sacar un pokémon Según el nivel que esté Puede usar un ataque Que no sea muy fuerte Para no reventarlo De un solo golpe Le quitamos Más o menos Un poco de vida Cuando lo dejamos En torno Entre amarillo y rojo Pues ya le tiramos Una pokémon Si está a nivel bajo Si está a un nivel más alto Pues ya le tenemos Que tirar una ultra ball Ya que el ratio de captura Aumenta Y cosas de ese estilo Y ya me he cansado Vale Vamos Ese picotazo Nada No le va a hacer nada Rorru Parece un pokémon De tipo normal Porque parece un perro Pero es de tipo roca Así que Así que que no te engañen ¿Eh? Vale Pues ya nos metemos En la bolsa A apuntar Chavales Nos metemos En la bolsa Y lanzamos La pokémon 50 50 Pues que Vuelve Dame alguna Kukui Rokukui Es que rico Y roñoso Seguro que nos dará 5 y gracias O 10 No se cuanta La verdad Caran Ahora quedan más de todo Ahora está todo a lo grande Vale Pues ahí está Y Atrapado Estoy viendo Me va a pasar aquí El juego Antes que mi Que mi 3DS ¿Quieres ver mi 3DS? Lo tengo aquí Que se me Con el toro este Esto si que está chulo Mirar Mirar que toro Que me compró Mis manos Se le cayó Y lo rompió A ver una cosa Eh Aquí Mirar mi 3DS La tengo aquí Y Y no he jugado Prácticamente Porque no tengo tiempo Y aquí está El pokémon Pokémon Luna Y seguro Que me Que me Juego más aquí Que la 3DS Porque Me gustaría subir Un poco de competitivo Pero ya estuve Subiendo competitivo He subido las estrategias Y no sé Porque a mis suscriptores Son No les gustan Oye Y yo ahí Venga Vamos a subir estrategias Y nada Que no les gusta Las estrategias No tienen mucho éxito Así que bueno Pues he subido 3 Pues la crivers Están Hay una lista de reproducción Y ya está Vale Pues básicamente Nos explica el rollo De siempre Y bueno Es por si Alguno dice Que si Eres mula pobre Mula pobre Eres mula pobre Porque Tienes que jugar En el emulador No Tengo ahí Mi 3DS La verdad es que se nota Bastante la fluidez En la 3DS Aquí va en torno Al 70% 60% De fluidez Y más si estoy grabando Que va más lento Y en la 3DS Pues va perfecto No se hace tan pesado Como este Vale Pues vamos a ver El primer Pokémon El primer Pokémon De la ruta Que va a ser Ni más Ni menos Que un Que un Que un Pipi Capet Vale Pues sí Está bien Mejor que me salga Otro Pokémon Mejor que un Yunga Y un Goal No penséis que Yungoal también Es un Pokémon Bastante fuerte Así que no No ríais Vale Cuidado Voy a meterme Si lo capturamos Voy a ir metiéndome Al vídeo de ayer Voy a ir metiéndome Al vídeo de ayer Porque si lo capturamos Tengo que coger mote Y a ver Quién se llevará El mote Chavales Quién se lo llevará Vale Aquí lo tengo Vamos a ver Que ya me estoy metiendo Al vídeo de ayer Vale Me ha saltado aquí Vale Vamos con el siguiente arañazo Espero no matarlo A ver si me voy a tener Que salir del vídeo de ayer Espero no tener que salirme Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a tirarle ya Las Pokéballs Y bueno No creo que me mate Básicamente imposible Y bueno Vamos a ver Quién se va a llevar El mote Eh Quién se lo va a llevar Hay un montón de gente Que ha pedido un mote Así que muchísimas gracias Y a ver Quién elijo Pero esperad Lo primero Lo tendré que capturar Lo digo yo Antes que nada Vale Pues vamos a ver Eh 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 Vale Perfecto Vamos a ver Venga Uno Dos Tres Y Ahí Está capturado Pipi Que Vale Perfecto Ya tengo el mod Uy He cerrado mi vídeo Da igual Ya que estoy hoy Lo veo Lo veo en el móvil Con otra cuenta Que tengo aquí Y así Sabéis que si uno ve el vídeo entero Se mejora el posicionamiento Del vídeo Vale Pues ya lo tengo Se lo va a llevar Sebas Que también Me lo pidió Y creo que me lo ha pedido Hasta en el trail Lo he pedido dos veces Así que sebas Te vas a llevar el nombre De este Pipi Que es Bysebas Y De youtube Que te trae un canal también Ahí está Pues vamos a ver Pues ya sabes que si capturamos otro Pues se lo llevará El siguiente Así que tenemos que capturar Eh Todos los pokémons que podamos Y que Que nos sea Que sea posible capturar Madre mía Yo también lo escribo Con I Con I Latina Porque hombre Es necesario Es necesario Tener pokémons de la reserva Porque Necesitamos Si se muere Bueno Voy a poner el sebas Solo no vais a llevar Porque si se muere un pokémons Pues Si es de los normales Que no estarte No pasa nada Si tenemos otro En la reserva Lo sacamos Lo farmeamos un poco Y poco más Pero bueno Ahí lo tenemos Nuevo pokémons Que se ha unido Al equipo Vale Pues perfecto Ruta 1 1 no 1 Eh Capturado Vale Pues perfecto Vamos a ver Por aquí había cositas Vale Hay un objeto Y aquí ya no podemos Capturar más pokémons Pero si podemos Farmear un poco Porque Eh Creo que nos hacen Luchar otra vez Creo que nos hacen Luchar Eh Ya se que partimos Con la ventaja Un Caterpie Caterpie Pues un Butterfree La verdad es que tampoco Lo hago ya feo Eh Mucha gente se ríe de Butterfree No se porque Os ríe de Butterfree Butterfree un buen pokémon Hasta nivel 30 o así Eh Te puede solucionar bastante El juego Eh Ya que tiene ataques Tipo psíquico Eh Tipo bicho Y tipo volador Así que Con confusión puede hacer mucho No se porque alguna gente Se ve que le hace gracia O algo Y se ríe de Del pobre Butterfree Vale No te quedes pillado Si me quedas pillado ahora Me cago en todo Me cago en todo Vale Perfecto Cogemos esa poción Y Exactamente No creo que me meta ya Ahí tenemos uno Para combatir Vale Ya no está echando Cara de pillo Ahí míralo Míralo Vamos a luchar Con él Claramente Vamos a ver Nos está desafiando Venga niño Que de que ya eres tú Niño Que me vas a ganar Si Ja 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 Cuando las miradas De donde se cruzan Comienza el combate Si eso si es verdad Pero todo a mí No me gana Si lo sabes Y lo sabes Vale Vamos a ver Que Pokémon lleva A ver el niñito este José Luis te desafía Vale José Luis o joven Luis José Luis Dicho yo joven Luis Un ratataforma La tipo siniestro ¿Dónde están mis Pokémon? Tipo siniestro Vale Tendré que ponerme La tabla de tipos También ahí en el móvil Porque tengo la cabeza Un poco Uy cuidado Un poco loca Y no me acuerdo exactamente Vale Pero bueno Vamos con Ascua No creo que tampoco Sea muy complicado Vale Nada Muy complicado Placaje Encima te lo evitamos Madre a mi Mr. Pato Mr. Pato Eres el mejor Encima te vas a subir En el nivel 7 Tenemos que ir Haciendo rondas Hasta que consigamos El repartir experiencia Tenemos que ir haciendo rondas De Pokémon Porque si no Nos pueden reventar bastante Después tendré que ir Farmeando fuera de cámara Y todas esas historias Para no liarla mucho Hacer algún directo En Twitch Farmeando Que el tema Lo directo Va un poco mal Va un poco mal A la hora de capturar El A la hora de capturar El El emulador Y eso me Me fastidia un poco La verdad Como mola Esa cueva No se por donde se va Esa cueva No me acuerdo No se si podemos ir Ni siquiera se si podemos ir Vale También podemos luchar Con esta chica Vamos a ver Que objeto hay allí Esta es la ruta 1 No podemos capturar Más Pokémon Eso está claro Aquí tendrán Pokémon tipo bicho Tipo normal Así que Por eso Es mejor Dejar al item Porque si nos sacan Caterpie Pues nos los cargamos Fue fácil y sencillo Para toda la familia Y ya está Por eso es recomendable Pues dejar a este item Vale Nivel 3 Vamos con Asquad Que es super eficaz Ya sabéis Tipo juego Fuego contra tipo bicho Super eficaz Vale Pues vamos a luchar Vamos a por el objeto Y vamos a ver La chica esa que quiere Y estamos encima Lo tenemos a nivel 7 Creo que tengo que luchar Otra vez con Tilo Si no recuerdo mal Así que Si tengo tiempo Subiré también A nivel 7 o 8 Los demás Pokémon Si tengo tiempo Si no tengo tiempo Pues nada Tendré que aguantar Venga tú niña Que quiero luchar Vamos a ver Que me dice Te voy a enseñar Lo bien que me dio Con mi hermanita Somos uña Y carne Vale Pues a ver Enseñamelo A ver que Pokémon lleva Llevará 1 o 2 Como mucho 1 Ahí está Será Por lo normal Ahí está Un Caterpie Madre mía Un Caterpie Que vergüenza de Pokémon Que vergüenza de Pokémon Un Caterpie Pero Hombre Es una vergüenza Porque Porque no hace mucho Hasta que no evoluciona Y aprende los ataques Como paralizados Soníferos Que ya es cuando Ya empieza a meterte Un poquito de eso de mierda Ya empieza a joder Un poco Vale pues nada Un Ascua Envira Militen A yo le soy Mr. Pato Creo que tengo que luchar Con Tilo Vamos a ir dejándolo Por aquí Llevamos ya unos 20 minutos Ahora no me sale Cuántos minutos llevamos Pero lo he mirado en el reloj He empezado a la hora Esa Y bueno Sé yo exactamente Los minutos que hagamos Vale Pues vamos a ir dejándolo Por aquí No va a ser que Goku me enganche Y me haga subir Hacia arriba Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver el equipo Pokémon Como se nos ha quedado Se nos ha quedado Con Mr. Pato Nivel 5 T4 Nivel 5 Hago un nivel 5 Y se basa Nivel 3 Que bueno Esto a lo mejor Lo farme o menos Que es que si no Me lo van a matar Y se me va a morir Se va a acabar Estártelo Y es verdad Que me cabreo O no sé Si podemos curar O no No lo sé Tendré que subir Esta a algún nivel Por si acaso Pero yo creo Que va a estar Bastante fácil La verdad Porque bueno Llevamos 3 Pokémon Y Tilo Aún solo Llevará uno O dos No me acuerdo Si iba un Pichu O el Pikachu No lo sé Me acuerdo exactamente Si lo llevaba allá O no Pero bueno Como siempre Vamos a seguir Dejándolo por aquí Mañana veremos eso Veremos a ver Si va algún Pokémon Más O no Así que bueno Como siempre Os vais a apoyar Con un pedazo de like Si eres nuevo Puedes darle al botón De suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós